Oye, ¿y nosotros qué te hicimos? Kevin, cállate, no lo provoques. Pueden ir a la tercera Yparfjant. Esto les ayudará a unas semanas. ¡Fue un placer! La ciudad debe ser un lugar seguro. ¡De cuidado! ¿Qué? ¡No! ¡Hola! No se asusten. Me voy a encargar, pero deben salir de ahí muy pronto. Lo siento por su casa. ¡45 minutos tarde! No se repetirá, señor Sager. ¡No me mientas, Grayson! En tres meses has llegado tarde, doce veces. Lo siento, pero te lo descontaré. ¿Sabe qué? No se moleste. Renuncio. ¿Qué? Señor Sager, hay una rata en la mayonesa. Otra vez. Tengo cara de que me importa, Sam. ¿Grayson? ¿Grayson? Te daré el dinero mañana, lo juro. Dile a tu jefe que me dé más tiempo. El tiempo se terminó, Gary. Toma esto. Llévate todo lo que tengo. ¡Dos días! Si no cumples, no dudaré en destruirte. ¡Dios! ¡Nunca lo sabrás! ¿Y ahora qué? Mark, tienes que asustarlo. Hacerle creer que lo dejarás caer. ¡Los estoy oyendo! No lo sé. Es medio violento, ¿no? Permíteme, te mostraré. Sí, ¿lo ves? Ahora nos confesará todo. Ok, pero vas a salvarlo, ¿cierto? Sí. En un segundo. ¡Maldición! ¡Ay! ¡Director Winslow! Hola. Señor Grayson, si está planeando ir a la universidad, tendremos que discutir sus recientes problemas de asistencia. Ah, ¿y si no, planeo ir a la universidad? ¡Alto! ¿Sus vidas valen lo que les pagan? ¿O prefieren disparar al aire, decir que lo intentaron y poder regresar a casa con vida? ¡Sus vidas valen! ¡Sus vidas valen lo que les pagan! ¡Sus vidas valen lo que les digas! ¡Sus vidas valen! Gracias.